Estrellitas 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Tu nombre es tu nombre de la compacha Ya te la carregamos y te la vas a compacha ¿No? ¡Vamos! 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 No ponen la mano ¡Vamos! ¡Amer substances! ¡Suscríbete! Bueno, a mí me lo dijeron a ver, para tomar que se le haga ¿Tú? ¡Suscríbete! 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 No sé, no era en todo mi teléfono. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!